Entonces, ahorita estamos en eso, todavía no puedo cantar victoria, falta un poquito más de tiempo de trámites, pero bueno, deseando que todo esté. Pero si a mí no me interesa la certificación, pero me interesa conocer el método, ¿cuánto tiempo me llevo en tomarlo? El curso, por ejemplo, un curso dura tres días, es viernes, sábado, domingo, es intensivo, y entonces en ese curso vas a ver todo el manual, parece mucho, pero se ve todo el manual, porque es a través de teoría práctica. Entonces, yo doy una introducción, hacemos una modelación, que es trabajo uno a uno, pero con todos alrededor, y después viene una práctica, ¿quién hace con quién? Ok, entonces se ponen a practicar y a recibir, practicar y recibir, y eso es todo el fin de semana, todo el manual. ¿Todo el manual son los cuatro libros? Todo el manual es un solo libro. Solo libro, solo libro, solo libro, solo libro. Ajá, y más o menos son cada dos, tres meses, por ejemplo, el próximo, que es el de Manifestando tu Verdad, es el 20 de octubre, el fin de semana, ese fin de semana, 20, 21, 22 de octubre. Algo así. No me acuerdo muy bien. Bueno, vamos a hacer un trato, Isabel y yo en el programa tenemos las páginas para octubre, no tendríamos oportunidad como de anunciarlo aquí en el programa, pero les prometemos subir, tú nos pasas tu anuncio y lo subimos a nuestros páginas, para que en tuyo infinito y en desarrollo personal sepan qué fechas exactamente, finales más o menos. Entonces, finales, es la última, penúltima semana de octubre, que sería, tomas el curso y ya, y te quedas con información y puedes chambear todos los días, una sesión distinta, o una acción concreta, o darte cuenta de algo. En lo que vas digiriendo. En lo que vas digiriendo. Sí, así termina uno. En lo mismo, digo, es una maravilla, es una maravilla. Sí. Sí, sí, una persona que no tiene estudios en psicología o humanística, o sea, yo soy administradora con especialidad en marketing, fui bisnera de ocho años de mi vida, y ahorita estoy en una etapa en la que a lo mejor me pudiera llamar la atención método. Entonces, ¿necesito tomar algo previo o puedo entrarle directo a la mente? Bueno, puedes entrarle directo. Tiene tres ventajas, precisamente como soy muy práctico, y esta conceptualización avanzada que luego nos deja fuera de la realidad, ¿no? Entonces, como no me gusta mucho eso, entonces lo que hice fue poner todo ese ejercicio psicoterapéutico en juego en las sesiones, a través de preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que se resolvería en tu vida si aceptas que eres libre? O sea, ya están las preguntas. Sí me explico, o sea, es de tal manera que no necesitas más, más que leer. Leer y seguir ABC, o que es lo mejor que puede pasar si eliges ser organizada. Ok. Y así sucesivamente, o sea, ya no tengo más que hacer. Claro. No tengo más que hacer, está todo aquí escrito. Ok. Todo está escrito. Aunque no tengas esos conceptos. Sí, y la verdad es que para mí esto es algo que también ordena, de alguna forma ordena, porque entonces tienes que ir A, B, C, D, tienes que ir haciendo paso por paso, y eso también poco a poco te va dando estructura adentro para que uno pueda realmente comprender de dónde viene hasta dónde va, y pues es muy interesante. A mí me encanta, me encantan, me encantan estos métodos, en realidad tienen un resultado maravilloso. ¿Qué otros resultados esperas aparte de hacer conciencia? Es una visión muy grande mía, es como un... la comparto con todos. Es este poder del uno. Del uno, ¿sabes? Es como si el mundo está, neto está del carajo, ¿no? ¿O no? Está bastante desequilibradón, ¿no? La verdad. ¿La verdad? Sí. ¿La verdad? Mucha polaridad. Sí, hay muchísima polaridad, muchísimo ruido, hay muchísimo caos por un lado, cosas buenas que no tienen el peso suficiente como para que este caos no se note tanto, y soy de la idea de que no puedo hacer grandes cosas, no puedo hacer grandes cambios como me gustaría, y sí cambio yo, pero no nada más cambio, porque el cambio tiene mucho que ver con el cambio de saco, ¿no? No, 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 nos cambiamos de blusa, nos cambiamos y ya, ¿no? Y si me transformo, y si además no solamente me transformo, sino además me vuelvo como este ser presente, bien consciente de mí, algo va a pasar afuera. O sea, estaba platicando con un amigo que es psicólogo, más bien que es psiquiatra, y me estaba diciendo que genéticamente cuando hay un cambio, esa información también se va al ADN, ¿no? Se desbloquean cosas en el ADN. Se abre. Se abre también, entonces va siendo un cambio, entonces la generación que sigue para los que tienen hijos, qué padre, los que planean tener hijos, una transformación de ahora va a repercutir en esa generación, entonces para mí sí es una visión como de, a mí no me va a tocar quizá verlo, ¿no? No, por tiempo, pero el hecho de poder decir al menos un granito de arena, un granito de arena, una gota de ramón vaso, ¿no? Entonces un granito de arena puede hacer una diferencia, o al menos mi visión es que haga una diferencia, la mía, ¿no? Como esta intención suprema de decir, sí, este mundo, hay un lema en los scouts que me compré muy fuerte, que es que hay que dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Claro. Sí, es cierto. Hacer algo para dejarlo mejor vale la pena y es imposible en el mundo, pero podemos hacer, creo que podemos hacer grandes cosas con lo que sí tenemos en este caos, en este tráfico, con estos climas, ¿sabes? Con todo eso creo que podemos hacer algo que sea diferente. No quisiera perder de vista esto que dijiste del uno, a mí me llama mucho el tema del uno, quizás por la parte yógica que desarrollo, porque justamente en este uno está la unión, está tu unión y tu unión con el universo y tu unión con el infinito. Entonces, en efecto, esta micropartícula que eres como ser humano, en el momento en el que hay un cambio y se acerca un poquito más a la luz, provoca un cambio y ni cuenta te das como si mueves a tu alrededor en el mundo, en el universo, porque todo cambio, todo el tiempo cambiamos. Puede ser un cambio hacia la luz, que es de lo que estás proponiéndonos, y ese cambio en la luz hace que la luz se potencialice, ¿no? Y que entonces salgamos de esa oscuridad en la que andamos, ¿no? Esa ilusión del sueño. Sí, 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 sí. O en la aceptación de estos dos aspectos de una manera como muy dinámica para ver que muchas veces dentro de la misma oscuridad hay muchas herramientas básicas y elementales que de repente volvimos oscuras y que en realidad tienen su parte luminosa. Entonces, es como sacar toda esta parte para poder equilibrarnos y yo también estoy de acuerdo contigo en esta parte de esta herencia que necesitamos dejar, en esta conciencia que necesitamos tener, porque cada uno de nosotros de repente decimos, es que así soy, pues así, y lo estoy haciendo bien, y qué, y qué, y qué. Y la verdad es que, digo, a lo mejor sí, lo estás haciendo bien, pero cuando te das cuenta realmente de que puedes hacer un poquito más y de que puedes permear un poquito más, independientemente de que tengas hijos, tendrás sobrinos, tendrás amigos, permear hacia las siguientes... Es una mascota, podrás permear a las siguientes generaciones en algún momento todo este orden, porque en realidad una de las cosas que yo comprendo y es que esta oscuridad que de repente vivimos está muy bien organizada. Y nosotros que de repente decimos por ahí que somos los luminosos, estamos en un desorden total. Y a mí me parece que estos libros, me parece que estos temas nos dan la posibilidad de organizar nuestra luz, de sacar nuestro potencial, pero de hacerlo en forma ordenada junto con esta parte que poseemos, que a lo mejor no es tan padre y que también tiene sus potenciales. Esto es lo que a mí me ayudó muchísimo a comprender este fin de semana. Sí, tener día y noche en equilibrio. Tener día y noche en equilibrio, internamente. Sí. Ok, eso es una... Suena como un reto, yo creo que es una realidad y que todo es un tema de tomar la decisión para acercarte a algún método. Ahora Emilio nos propone uno, no nos pone al alcance. Otra cosa que me gusta mucho, Emilio, felicidades, es, está nuestro idioma, ¿no? Hay muchos otros métodos que están en inglés y eso no le facilita a todo el mundo la comprensión profunda, porque aún cuando hables inglés, en este tipo de cosas la comprensión profunda es importante. Sí. Entonces, es muy interesante que esté en español, que esté hecho, si eres mexicano, que esté hecho por un mexicano. Muy chilango. Sí, lángua. Muy interesante. Muy defeño. Muchas felicidades. Muy defeño. Es un ejemplo, Emilio, es un ejemplo para muchos que no se han decidido, que no nos hemos decidido poner en blanco y negro todo lo que necesitamos, ¿no? Y este, vamos a tener que ir a otro corte, vamos a tener un corte más. A mí me gustaría antes de hacer el corte, Emilio, si nos puedes repetir nuevamente, por favor, tu página, tu correo, tu número telefónico, ¿dónde te pueden contactar las personas? Mi página en Facebook es cesarsfuentes.manifiestatupotencial, así lo van a encontrar en Facebook, o Kenston Luna, K-E-N-S-T-O-N, Kenston Luna, o mi correo es emilioh.m.com, o mi teléfono es 55-11-53-56-57, Whatsapp es una maravilla. Y antes de irnos a corte, los libros que tú escribiste, que me imagino que son de lectura, ¿nos puedes volver a repetir los títulos y dónde los podemos adquirir? Crónicas de Hildur, Crónicas de Hildur, ese libro está, ya nada más lo tengo yo, porque ya están en mis oficinas, me tienen que contactar, y va a haber una edición especial del segundo libro. Es la segunda parte de la novela, pero nada más va a haber 50 ejemplares impresos, no va a haber más impresos, mucho papel, pero va a haber 50 ejemplares impresos, que vamos a sacar ya en un mes más o menos. ¿Se puede comprar digital? Se puede comprar digital, va a haber un lanzamiento digital, pero eso yo creo que va a ser hasta finales del año, pero mientras, lo pueden buscar también en la página de Facebook, en Crónicas de Hildur, también lo pueden buscar, o a través de Kenston Luna, están ligadas todas las páginas. Genial. Y ahí pueden buscar información de los libros también. Oye, ¿y ese de Trece Lunas todavía lo podemos conseguir? Ya no, ya se acabaron las tres ediciones. ¿Y no vas a sacar digital? ¿Tres ediciones? No, no de ese libro no. O sea, es todo punto. Ok. Sí, todavía tengo un solo ejemplar, un solo ejemplar en mi posesión. ¿Qué me va a apretar a mí? Sí, ese libro ya, ya este, ya nada más es un curso y ya es muy poquito lo que, ya. Lo que queda. Ya lo que quedó. Emilio está listo para seguirnos escribiendo más cosas, así que estemos atentos en su página. Con todo gusto. Sigamos, Emilio. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte entonces y regresamos con más en Espacio Consciente. No se vayan. Gracias. 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 lando de taruera bíblica conciencia a toda esa generación que quizás por diferentes razones algunos de ellos no tuvieron la posibilidad de tener todo el conocimiento que nosotros poseemos el día de hoy. El taller se llama en cuerpo y alma y es un taller muy dinámico en donde el adulto mayor va a trabajar consigo mismo para ver estos dos aspectos, esta parte energética, esta parte del espíritu, esta parte material y poder realmente integrar y tener esa información que en algún momento pues creo que va a ser muy buena para ellos sobre todo en la etapa en la que cursan puesto que hay una soledad que ya es muy tangible hay un espacio en donde hay un cuerpo físico que está ahí un poco dando lata y a veces no pero está la materia también y están todos los retos que ellos tienen entonces esperamos que este taller les sirva muchísimo Tere qué más vamos a hacer bueno pues a mí me queda recordarles que este es un taller para nuestros padres para nuestros abuelitos para nuestros tíos para nuestros amigos para todas aquellas personas que somos adultos en plenitud y no necesariamente tenemos que tener una edad específica por ahí algunas personas cuando llamaba yo a las personas que hemos invitado en el pasado me decían oiga pero yo soy más joven bienvenido porque el adulto en plenitud si ya eres un adulto puedes vivir en plenitud no tiene que ver con una edad tiene que ver en cómo te sientes hay jóvenes que se sienten viejos por ejemplo y hablar de la palabra viejo creo que es una palabra que tenemos que eliminar de nuestro argot porque no hablamos mejor de este adulto en plenitud que sabe vivir la vida y que cada instante de la vida le trae algo para gozarla para seguir creando para seguir viviéndola entonces no dudes en invitar a todo al que se te cruce por favor Emilio también lo voy a postear en mi página también es un día que regalamos realmente la inversión es de 150 pesos es total y absolutamente significativa para que haya un intercambio energético ese es el objetivo realmente del costo del evento para que también haya algo que tú aportas cuando vas al evento pero en realidad es un día entero que dedicamos con todo nuestro amor diferentes personas que formamos parte del equipo que además algunos de ellos van a estar en nuestro siguiente programa para que les compartan exactamente de qué van a hablar y es un día que te das de regalo para ti y para tus seres más amados más queridos entonces no dudes en acompañar a tus familiares no dudes en asistir te la vas a pasar bien no las pasamos bien de hecho suena mucho un día entero un domingo de 10 a 6 de la tarde pero se te va a ir como agua cuando menos te des cuenta ya habremos terminado y habrás llevado una caja también de herramientas que por cierto isa es muy profesional en esto y nos ha pedido siempre entregar un manual que te llevas un manualito y todo ese año este que por cierto déjenme les cuento que la gente a la que le estaba hablando que fue desde el 2015 muchos de ellos me han referido que han seguido practicando en su manual eso es muy lindo porque el material escrito como bien emilio lo ha hecho ya en unos libros siempre te deja un legado y te permite regresar a esta consulta no y te permite regresar también a esa conciencia la conciencia que manifestamos en esos dos talleres y ahora bueno viene un tercer taller y creo que vamos creciendo vamos haciendo un espacio padre para todos y compartiendo porque también tiene que ver un poco con prepararnos nosotros también para esa etapa en realidad es como seguir siendo adultos en plenitud y sin sin pensar allá estoy viejo allá se me acabó la verdad es que no se acaba se acaba cuando uno decide y eso lo hemos visto durante los dos talleres en donde este cambio de nombre realmente tiene que ver con ellos porque ellos dicen adultos mayores adultos viejos ancianos pues es que es como muy peyorativo es como otra vez encajonar una energía de vida que es un potencial y que está ahí presente entonces para nosotros y de hecho así nos presentamos nosotros también somos adultos en plenitud y recibimos adultos en plenitud de la edad que en dado momento tengamos y bueno vamos a hacer algo muy padre en el auditorio nacional del siglo 21 en el auditorio 2 ajá y pues nos veremos ahí el próximo y pueden comprar sus boletos pueden comprar sus boletos si en una cuenta que por aquí está a ver si las la ponen por aquí creo que es el otro que es el otro pero bueno está en vancomer también está anunciado en desarrollo personal y en tuyo infinito exactamente si yo no traigo tampoco aquí la cuenta a la mano pero no traemos la cuenta a la mano pero ustedes pueden entrar y la próxima semana igual ya les damos otra vez otra recordadita o bien pueden llegar y comprar porque de repente como que luego les da media flojería ir a depositar pero bueno no importa nosotros los podemos recibir también ese día ese día también los podemos y en nuestros teléfonos también lo hizo y teléfono es 52 92 0455 y las páginas de tuyo infinito portal tuyo infinito y desarrollo personal que también están en face en facebook entonces ahí nos pueden encontrar también y con muchísimo gusto y seguramente emilio también este va a compartir la información con todo gusto con todo gusto lo volveré y ojalá que también nos acompañe y ojalá que también nos acompañe y ojalá que también nos acompañe y se lleve por ahí algunos conocidos y que viva un día también de conciencia interesante de conciencia en un en un en un en un acompañamiento bastante amoroso que se hace para para este día ok muchísimas gracias tu invitación y regresando con emilio pues que tal que nos recuerdas los temas de los libros la próxima fecha de tu taller que está muy interesante está padre eh bueno la el método como tal o todo el protocolo es manifiesta tu potencial que es el nombre de toda la serie el primer módulo es redescubriendo tu plenitud el segundo módulo es sincronizándote con la vida el tercer módulo es manifestando tu verdad que es por acá es este que es ese y el cuarto módulo es viviendo tu poder exacto entonces el el de la serie tres que es justo manifestando tu verdad el más gordo por acá parece que es el más gordo creo que sí porque este es de la versión antigua este este es el veinte veintiuno veintidós de octubre si mal no recuerdo viernes sábado y domingo es en la colonia roma es en mis oficinas este vamos a dar el curso tabasco doscientos cuatro en la colonia roma este ahí vamos a dar este curso obviamente necesitan previa inscripción ahí sí en la página aparecerán todos los datos sí porque es curso limitado sí además me imagino que les das libro impreso es el solamente libro solamente libro se da con el con la instrucción con el curso no puedes comprar el libro por separado porque es esto es el manual de entrenamiento del curso así es entonces lo que cuesta prácticamente la inversión que tienes que hacer es por el entrenamiento y nos puedes compartir en cuánto va a salir está en cinco mil pesos al día de hoy ese es el costo del del curso son tres fines de semana completos bueno son tres fines de semana son tres días completos en el fin de semana exactamente tres días completos de fin de semana y es todo el manual pero no solamente eh van a vivir el manual y lo van a aprender sino van a recibir en promedio diez sesiones durante todo el fin de semana entonces vas completamente revolucionado son recibe sesiones aprendes el método practicas el método entonces si nunca has tenido un acercamiento con un uno a uno en una forma terapéutica lo vas a vivir lo vas a experimentar vas a recibir diez sesiones de terapia y además vas a aprender una herramienta que te va a servir así es para el tiempo que tú quieras bienvenidos genial pues hasta aquí le vamos a dejar entonces en realidad muchas gracias emilio gracias por haber aceptado la invitación así en así en fast en realidad no hubo preparación previa apenas el fin de semana me hizo el favor de aceptar entonces te lo agradezco mucho no preparación previa este pero bueno era compartir con ustedes todo esto que para mí se me hace padre y nos vemos entonces nos estamos viendo la próxima semana les tenemos por ahí este un tema que es el poder de la pausa va a ser breve porque estamos justo por entrar en una pausa de nuestro programa les queremos ir anunciando les platicaremos de eso el próximo miércoles y también les vamos a hablar un poquito de lo que van a poder vivir el 20 de agosto van a venir algunos de nuestros compañeros que forman parte de la organización alrededor de Isabel y vamos a compartir un poquito de qué es y se va a tratar como para que se queden con estas ganas de no me lo voy a perder voy mi domingo a compartirlo con otros más y también les recordamos que los lunes en Baja Maris esquina con Rómulo Farrell están sus clases de Kundalini Yoga ahí los espero a las siete y media de la noche cuando gustes Emilio eres muchísimas gracias estamos aquí muy cerca de las águilas muy cerquita de periférico y bueno aprovechen que estamos de vacaciones para los que siempre tienen el pretexto del tráfico del tráfico ahorita ya bajó el tráfico entonces nosotros no nos fuimos de vacaciones seguimos los lunes a las siete y media muchísimas gracias a todos pues hasta aquí dejamos entonces nos vemos la próxima semana con más en Espacio Consciente muchas gracias gracias